Prende otro fili bebe Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Fuego a mis temas detrás Y si te preguntan por qué pasa el sexo Yo soy tu favor Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que soy el baby Tu novio viste de un navy Yo si tengo flow Él no tiene flow 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 Yo ti te martillo y te doy de mojo Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila más que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean estás en despecho Te llamas si yo adentro te la he hecho Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama Ven y mama Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dime si tú quieres que yo te lo puse No 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 te lo puse Pabro el teclado Mato y lo mete Gabrón Me vieta como con la boca Me pone el condón Y te quédame con mamá Cuando no me pone na' Los tuyos avanza y corre Ven y súbete en la torre Me diles Que yo me sé Tu pose favorita Me dijeron que soy un infiel Que no debes de cuspear en mí Dime si tú le vas a creer Sabiendo que yo estoy puesto pa' ti Pa' ti Te picheo a tu esta puta por ti Porque estoy puesto pa' ti Pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo matí Yo si quiero pa' mi futuro Mera baby el amor de nosotros es puro Yo te hago sentir mujer cada vez que te torturo Te lo meta viendo Te lo juro Yo estoy puesto pa' ti baby Yo te lo juro Yo no soy un hombre perfecto Yo no sé nada de esto De amor ni de por los opuestos Pero desde que estoy contigo yo me olvidé del resto Y voy pa' tu apartamento Lo filé en el puerto Mento Lo filé en el puerto Mento Lo filé en el puerto El pato y la perco Porque yo la dejo contigo Voy a hacer lo correcto Quiero cantarte la vida Baby déjame sanar tus heridas Yo te doy todos los chavos que tú quieres y te compro todo lo que tú me pidas Yo sé que antes tú tenés el corazón roto y él es la partida Confía en mí Yo quiero tenerte contigo toda la eternidad Porque sabes que estoy pa' ti Pa' ti Baby llevo a tu esta puta por ti Porque estoy puesto pa' ti Pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Baby, yo no eres la primera Pero no es la verdadera Con la que mezcla moririaquera Con la que gasto lo que se genera Yo no me pongo pa' cualquiera Pero tú eres genina y sincera Desde la tela y píjaleala y píjaleala y píjaleala y píjaleala y píjaleala y píjaleala y por la bañera Hoy las rozé, no las pegas mentiras mentira Ellos imaginan lo que ella tú has visto Envidiosa porque la he desvisto Me escriben y las de buen visto Porque hay tentaciones resisto Dile a tu ex a Que no se pase delito O le mando un pasaje pa' allá arriba con Jesucristo ahí